Continuamos aprendiendo sobre datos complejos y hoy vamos a hablar sobre los enums o las enumeraciones. Por si no lo sabes, las enumeraciones son una forma especial de tipo que nos permite representar que un valor podría ser varias constantes predefinidas por nosotros. Aquí en pantalla tenemos un ejemplo de una enum. Esta enum que tenemos en pantalla nos representa los días de la semana, los siete días de la semana. Vamos entonces a aprender cómo trabajar con estas enums en SOT. Vamos a empezar por aquí definiendo nuestro esquema que le podemos llamar weekdays y esto será igual punto a nuestra enum. Aquí dentro nosotros vamos a definir todos los enumerables, los literales que necesitemos. Por ejemplo, podemos tener el Monday y por aquí tenemos el resto de días. Solamente a continuación vamos a hacer lo siguiente. Ahora nosotros podemos llamar a nuestro weekdays y por supuesto que vamos a llamar a nuestro método parse. Y aquí pues lógicamente, si yo dijese lunes, esto nos devuelve un error como podemos ver en pantalla porque este, esta constante no corresponde con lo que nosotros hemos definido aquí. Sin embargo, si yo digo Tuesday, debería pasar a la validación porque sí que cumple con uno de los valores que tenemos definidos. Cabe destacar que este método de enum es un método directamente de SOT. Si nosotros necesitásemos trabajar con los enum nativos de TypeScript, pues perfectamente podríamos trabajar. Podemos utilizar el método native enum y también lo podríamos utilizar y hacer nuestras validaciones. Pero SOT hace esta distinción. En la siguiente lección vamos a aprender sobre unions. Bye bye. Último video de los tipos complejos en SOT, por lo menos que vamos a traer aquí en el canal. En este caso vamos a hablar sobre intersecciones y intersections. Recuerda que estamos trabajando en un curso de Udemy de TypeScript avanzado que te recomiendo que le eches un vistazo a la descripción de este video en caso de que te esté gustando porque también en el curso de TypeScript vamos a hablar sobre SOT de manera quizás un poco más amplia. Pero aquí vamos a seguir aprendiendo sobre datos complejos. En este caso, como había dicho, intersecciones y lo podemos usar de la siguiente manera. Pero antes de utilizarlo, podríamos decir que sencillamente lo que nos permite utilizar una intercepción es unir dos objetos. Esa es la facilidad con el AND. Nosotros podemos unificar propiedades de dos objetos. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí una constante y que esta constante es PERSON y sencillamente esto va a ser igual a un OBJECT y declararemos nuestro OBJECT que será de tipo ZString. A continuación, pues, podemos tener EMPLEADO que también será un OBJETO. Declararemos nuestro OBJETO y aquí podemos decir su posición, digamos su ROL y por ahora, pues, un string también. No pasa nada. Y aquí sencillamente podemos decir EMPLEADO PERSON será igual a Z INTERSECTION. Y aquí, como puedes ver, pasamos. Pues, PERSON por un lado y a continuación EMPLEADO. Y aquí, esto ahora nos va a permitir tener, pues, el nombre de nuestro usuario y también el ROL. Vamos a testear esto. Vamos a decir que tenemos un NEW que tendrá como nombre, DOMINICODE y un ROL que será ADMIN, por ejemplo. Da igual. Entonces ahora nosotros lo que podemos hacer es nuestro EMPLEADO PERSON.PARSE. Le pasamos nuestro NEW EMPLOYEE y aquí cumple con nuestra validación. Lógicamente nosotros aquí podríamos tener otras propiedades. Eso no afecta. Recuerda que TypeScript hace algo que se llama NARWIN por debajo y eso no afectaría a nuestro, nuestras propiedades de aquí, de este señor. Sin ningún problema lo valida de manera correcta. Ahora bien, si nosotros aquí, en lugar de tener esto, hiciéramos lo siguiente, tuviéramos un error, por supuesto, porque nos falta la propiedad de ROL. Y si también a nuestro ROL le pasáramos un número, pues, también tuviéramos un error porque, lógicamente, no cumple con nuestro contrato de que esto es un string. Básicamente para esto podemos utilizar las INTERSECTION en SOT, igual que como lo hacemos en TypeScript. Pero aquí tenemos la ventaja de que tenemos un sinnúmero de métodos y validadores que nos pueden facilitar mucho más la vida. Pero el resultado final será el mismo. Hasta aquí los tipos avanzados. Vamos a seguir aprendiendo en la siguiente lección, donde vamos a trabajar con validaciones personalizadas. Independientemente de que SOT tenga un montón de métodos para realizar validaciones, nosotros también podemos crear nuestras propias validaciones y es lo que vamos a aprender en la siguiente lección. Recuerda, si te gustó este video, déjame un like, déjame un comentario y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la siguiente lección. Bienvenido, bienvenida a nuestro capítulo de nuestro curso de SOT, este poderoso esquema de validación y análisis en TypeScript. En el video de hoy vamos a hablar sobre la función, una función que es muy útil y una función que es muy eficaz a la hora de trabajar con Array y expresamente, cuando nosotros queremos determinar el tipo específico y el tamaño específico de un Array. Eso lo hacemos con una tupla o un tuple y es lo que vamos a aprender hoy. Con la función tuple o tupla, nosotros podremos definir un Array con una longitud definida y esos elementos tendrán un tipo específico. Las tuplas normalmente las utilizamos para agrupar datos que están intrínsecamente relacionados y que en algún momento pueden tener diferentes tipos de datos. Vamos a definir nuestra tupla. Seguiremos utilizando el ProductSchema y esto será igual a un Ztupla y aquí dentro paréntesis y el Array que lo tenemos aquí. Entonces aquí dentro lo que debemos hacer es definir los datos o el tipo de datos que vamos a necesitar. Podemos decir que necesitaremos un String, que necesitaremos un número. Como ya hemos hablado a lo largo de este curso, nosotros podemos seguir concatenando validaciones según sean necesarias. ¿De acuerdo? Nosotros podemos establecer aquí de que el número, por ejemplo, puede ser un número positivo, etcétera, etcétera. Todo eso que hemos visto a lo largo del curso. Una vez que tenemos definida nuestra tupla, por aquí podemos almacenar el resultado y pues llamaremos a nuestro esquema el método parse. Recuerda que es el método que nos permite validar y directamente podemos pasar aquí el Array. Como primer item, pues hemos dicho que lo necesitamos modo String. A continuación un número que voy a indicar el número. Y ya si yo intentara pasar otro número, pues lógicamente tendría el error que estás viendo ahora en pantalla porque hemos declarado que nuestra tupla será un Array de dos elementos. El primer elemento debe ser un String y el segundo elemento debe ser un número. Y en este caso, nuestro Array no está cumpliendo este acuerdo. Si eliminamos un elemento, pues lógicamente ahora sí que todo va bien. No hay ningún error en pantalla. En caso de que, como te he comentado antes, necesitáramos quizás explícitamente indicar que este número tiene que ser positivo, pues lo podríamos utilizar el Int aquí. Y si nosotros pasáramos un número que no sea un entero, pues tenemos el error. Y si retiramos esta validación, por supuesto, pues todo irá bien. Aparte de eso, por supuesto, si pasamos dos String, tendríamos un error porque no estábamos cumpliendo el contrato que tenemos con nuestra tupla. So, pone a nuestra disposición también una función que nosotros podemos utilizar en caso de que, por ejemplo, si nuestro Array tiene un número indefinido de elementos, nosotros sabemos que el primero será un String, el segundo será un número. Y a continuación puede ser que tengamos muchos números o puede ser que tengamos muchos booleanos. Nosotros lo podemos hacer, realizar esto con el método REST. Supongamos entonces que aquí el resto de parámetros que voy a recibir serán numéricos. Ahora, nosotros tenemos, no cumplimos el contrato porque tenemos aquí esto como String, pero si yo cambio, primero es un String que es Dominicode, el 25 que es el número y a continuación digo números, números, aquí me he colado números. Y así sucesivamente, no importa la cantidad de parámetros que yo le pase, siempre y cuando sean un numérico no habrá ningún problema. Lo mismo podríamos hacer si quisiéramos pasar aquí un booleano, por ejemplo. Vamos a decir que esperamos que sean booleanos y a partir de aquí yo diré TRUE, FALSE, TRUE, TRUE, FALSE, por ejemplo, sin ningún inconveniente. Nosotros seguimos cumpliendo el contrato gracias a la función REST. Como puedes ver, el método REST nos permite manejar situaciones en las que las tuplas pueden tener un número indefinido de elementos al final. Esto es muy útil cuando trabajamos con datos que pueden variar su longitud. Antes de continuar aprendiendo SOT, permíteme pedirte por favor que te suscribas a nuestro canal. Si puedes comentar y dejar un like, también nos ayuda mucho. Es lo que nos motiva a seguir creando contenido como este que estamos creando en el día de hoy. Recuerda, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de lo que estamos publicando. Bye, bye.